Champions, todos los días iniciamos directo a las 8, 8 y media hora México en mi canal de Twitch Checa la descripción de este video Y te espero ahí todos los días 8, 8 y media hora México Y like Guapo, papucho Gente, puesto 131 del mundo aproximadamente Vamos por las 8000 copas, eh Vamos por las 8000 copas, gente Pero amigos, sin mi rival no me suelta nada, yo tampoco, les parece perfecto Pues, que bueno Ya me pongo este foquito que aquí se ve muy elegante Que al cabo, mira, si mi rival no me suelta nada, yo tampoco Se ve bonito, eh Un pequeño detalle, nada más ¿Qué mazo creen que lleve mi rival, gente? ¿Qué mazo creen que lleve mi rival, muchachos? ¿Qué mazo creen que lleve mi rival? Me dicen que la música está un poquito fuerte, ya le bajo un poco Va Saltamos al Bolonchas Perfecto 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 Buenísima la defensa Buenísima la defensa, papá Vamos Qué perfección, amigos Qué perfección, muchachos Perfección, caballeros A huevo Muy bien Muy bien Bowley, otra más No, no pego Pues ya no hay pedo, güey Vamos Va, voy a defenderlo totalmente bien Para que después, claro Me va a utilizar el tornado, seguramente Claro que sí Ahora el counterpush que yo le hago Aquí me va a ayudar muchísimo Infernal Ganamos Vamos, señores Vamos, champions De su familia Bien Muy buena, caballeros Eso, amigos Bien Estamos en el puesto 108 del mundo, gente Empezamos perfecto Vamos a continuar, amigos Vamos hacia las 8.000 Vamos por las 8.000 copas, gente A huevo A huevo, a huevo, a huevo Bien Si se puede, gracias, muchachos Vamos, señores Quito mínimo esta temporada No tengo idea, güey Pero yo voy a tratar de llegar a lo más alto No tengo top 50 No, no Yo quiero top 1 Pero Vamos a ver qué sale Yo voy por el top 1 Pero a ver qué sale ¿Ok? Mi idea es llegar siempre al top 1 Pero vamos a ver qué pasa Bien, gente Me toca contra Francito Vamos A ver Vamos a ver qué lleva, eh Empezamos con bats Después yo empiezo con infernal ¿Preparo hielo? Bueno, ojo que el infernal no va a terminar muriendo No veo a menos que lo acerque Con algo, no sé Claro, bien Ok, gente Lleva Un mazo Un poquito molesto Pero Bueno No hay problema, caballeros No hay problema, caballeros Ok Interesante Sabemos que tiene bats el amigo Vamos a dejar que conecte el cazador del lado izquierdo, gente Me da igual Esperamos un poco, amigos Bien A ver Ya estaría Esperamos solo un poco, gente Esperamos solo un poco, muchachos Ahora soltamos lanzarrocas No hay problema de que me suelte noble Porque ahorita no tiene pescador El pescador sí me molestaba Pero ahorita no No hay problema 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡No! Se me mojó todo Permítame gente, se me mojó todo Amigos, puesto 92 del mundo muchachos A seguir, eh Va Prefiero soltar primero pues que el... El bárbaro, al pescador Ahora, suelto el infernal Tal vez me suelte el mago eléctrico, eh Hay que tener cuidado con eso Ok, me sacaron exactamente el mismo mazo, gente Gente, me acaban de sacar exactamente el mismo mazo Pero fíjense que ese infernal también se va a encargar del gianto esqueleto ¡Wey! ¡Pero qué hermoso! ¡Oh! 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 Me suelto el bárbaro así para obligarlo a defenderme y que no me ataque Porque si no, ese bárbaro le toma la torre ¡Claro que sí, amigo! ¡Delicioso, gente! Y con esa música ¡Qué rico, amigos! ¡Ah! ¡Chulada! Ok, vamos a esperar un poco, gente Soltamos por aquí el lanzar rocas Me suelta el gianto esqueleto por aquel lado Yo supongo que le voy a soltar primero el... El infernal Oh, no, tengo una idea Bueno, sí, sí, mejor sí Es que pensé en varias cosas Pero no, creo que esto es lo que más me conviene Justo ahí ¡La has cagao, hijo mío! ¡La has cagao! ¡La cagaste! ¡Otro! 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 ¡Volonchas! ¡No, güey! Mira, eso es para que me suelte algo por allá, güey Eso, lo que sea, da igual Mira, ahora suelto lanzar rocas por acá Porque sé que no voy a ir por la misma línea Porque no me conviene No me conviene que las tropas que me queden vivas Lo... Lo molesten Última ¡Ya esta! Ya esta Lancharrocas por acá Barbarill por acá Infernal aquí Con esto suficiente Ya me acabo de gastar los bats ¡Vamos, Lovito! ¡A huevo! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Qué buena, gente! ¡Qué buena, muchachos! ¡Qué buena, caballeros! ¡Qué buena, caballeros! ¡Qué buena, mi gente! ¡Qué buena, mi gente! ¡Estamos a punto de llegar, eh! ¡6.900 copas prácticamente! ¡6.900 copas prácticamente! Ah, cierto, estoy en record de copas ahorita ¡Lol! ¡Vamos a romperlo aún más, gente! ¡Viene! Ok, concentración, concentración, concentración Ok, nada de distracciones Solo concentración Esperamos solo un segundo, eh No me conviene ahorita gastarle nada Lo que sí, creo que sí lo voy a gastar Barbarill ahí No, más para... Ok, sí, lleva chispitas Sí, lleva chispitas Hay que tener mucho cuidado con eso No me conviene soltarle nada, gente ¡Vamos! ¡Hasta mañana, gente! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Otro! ¡Uy! Gracias por ver el video. 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 ¡Bienvenidos a la familia! ¡No! ¡Que no sea ballesta! Bueno, da igual. ¡Que venga lo que venga! ¡Vamos! 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 Me lo juego muy bien, ¿eh? Honestamente, me lo juego muy muy bien. ¡Ay! ¡Buena partida, gente! ¡Super altos, amigos! Ok, gente. Estoy en el puesto, 83 del mundo. No está nada mal Concentrarte Rick Estoy concentrado amigo Este week así llega a las 8000 Si le gano me va a dar buenas copas Ok, empiezo con Zanadora Yo empiezo con Bowley Es buen comienzo gente Este es muy buen comienzo Esperamos un poco Vamos a ver quién más responde Él primero tiene que gastarme algo Porque si no va a quemar el elixir Si no gasta nada Es que está quemando Va Espérame un poco Ya está Justo ahí Estoy perfecto Para que el baby no se adelante tanto Ya está Muy buena gente Muy buena Tenemos Baby Dragon Ese Baby Dragon se va a encargar de los Bats Ese Baby Dragon se encarga de los Bats Papá, vamos Da igual eso Da igual eso Porque el baby y el Bowley Se encargan de la torre Vamos Bowley Vamos Bowley Dale Bowley Vamos Empezamos con Barbaril por aquí Sigo presionando Para obligarlo a gastarme el elixir Y si no muere su torre Va Ahora Soltamos al zarrojas en 3 2 1 Justo aquí Buenísima gente Igual no hay que confiarse Esto todavía no termina Va Esperamos un poco amigos Creo que me hace la torre Claro que sí Me va a hacer la torre Es que no tenía recursos bonos Para hacer salpicadura ahí Pero ahora gente Va a tener una bestialidad en el elixir En comparación de mi rival Bueno buena bola de fuego por su parte Tengo que cargarme de la zanadora ya Vamos 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 Ese lanzar rocas era para que cuando llegara no le pegara la torre del lado derecho Pero bueno Buenísimo timing hermano Salpicadura del baby Salpicadura del baby Salpicadura del baby La explosión Boom Buen daño El mío le gana Da igual Con que llegue la explosión Estoy feliz Vamos Bien 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 Me hagas el tornado Eso es bueno Vamos Un salpicadura del baby 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 Vamos gente, viene Eso Eso es el globo por la torre del rey Caen tres coronas Caen tres coronas papá, vamos Vamos amigos Ok gente, estamos en el puesto 64 del mundo Ya superamos las 7000 900 copas